Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Bienvenidos de nuevo a Retromotor, al canal del chatarreo, del guarreo, del enrede, del graseo, de las máquinas, de las motos, de las motosierras, de todos los zarrios sabidos y por haber, pasan por este taller, por la puerta. Y nada, hoy nos he traído una máquina que según cliente lleva muchísimos años parada, tiene más mierda que el palo un churrero, no hay por dónde cogerla, está hecha una pena, me ha trajo tres máquinas, una ya se la he reparado, otra está por ahí, una Steel 029 que os haré vídeo, y esta Maculock doble, a ver, es en inglés, Double Eagle 50, oh yeah, la doble águila, la águila doble 50 en español, ¿vale? Ya veis que inglés de pollo tengo. Que es viernes, chicos, son las 5 de la tarde, ya con ganas de plegar la barraca, todavía queda un ratito, hay que hacer esta máquina, hay que hacer otras dos, una motito y, si Dios quiere, para casa pronto. Pues nada, en este vídeo vamos a ver, o vais a ver, lo que yo hago cuando me viene una máquina que lleva muchos años parada, lo que yo hago, sin complicarme la vida, ¿vale? Primero vamos a hacer lo que vais a ver ahora a continuación, vais a ver lo que yo hago, y si funciona bien y si no, habrá que enredar, trastear y demás, ¿vale? Pues venga, chicos, vamos con el vídeo, vamos con el chatarro, yeah, Double Eagle, doble Eagle. Bueno, chicos, pues aquí está la Double Eagle, no sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, ya me habéis entendido. La águila doble, la Maculock, motosierra, no sé la fecha exacta, pero yo calculo que año 90, 91, 92, 93, ¿vale? O sea que va a hacer 30 añitos, si no lo has hecho ya, espadín, 20 pulgadas, paso, 3,25, buena espada, buen equipo de corte, por aquí vemos un buen escape, muy buen escape, yo tengo la 57, la colección tengo la 57 y suena muy, muy, muy bien, ¿eh? Estas máquinas venían con equipos térmicos muy buenos, esta máquina es fabricación, pese a que Maculock, originalmente era americana, ¿vale? Estas se fabricaban ya en Italia, ¿vale? Que no sé si, yo he grabado ya un vídeo de la Maculock, dos vídeos de Maculock 49 o 46, que también son italianas, pero estas son predecesoras, ¿vale? Anteriores. Bueno, aquí tenemos la máquina, fijaros, cabe más mierda, todo por aquí, sistema de asa, manillar, espada, ya la veis que el óxido ya empieza a brotar, mierda, la cadena, arenilla, esta cadena habrá que cambiarla, como veis, este ha hecho una pena, se puede conservar, pero si se repara bien la máquina, hay que ponerle una cadena nueva, ¿vale? Pues era enseñaros la máquina, fijaros, esta como curiosidad, lleva depósito de combustible, ambos tapones, en el mismo sitio, ¿vale? Por aquí arriba, depósito de aceite y por aquí debajo, el depósito del combustible, ¿vale? Voy a poner el móvil en el trípode y empezamos a chatarrearla, a ver si la echamos a andar, os voy a enseñar los principios básicos para echar una motosierra a andar sin complicaros la vida, sin desmontar, sin volveros locos, ¿vale? Que no hace falta volverse loco para intentar echarla a andar, otra cosa es que ya pegue cuatro pedillos y toque las palmas y entonces ya habrá que enredarla y meterla con el cúter, jejeje, venga, móvil al trípode, papo, yey Bueno chicos, pues ya os he calzado el móvil en el trípode, ya os estáis quietecitos, ¿qué vamos a hacer lo primero? Vamos a soltarle el capó, Bueno, vamos a mirar lógicamente los depósitos, a ver si tienen gasolina Está vacía, sí que huele un poco a vinagre de cooperativa, huele fuerte, fuerte, pero bueno El aceite del equipo de corte también vacío, los dos depósitos vacíos Vale, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a echarle un poquito de gasolina que tengo aquí en el vaso el colacao Vamos a echarle un poquitín de gasolina Medio depósito, con medio depósito es suficiente, ¿vale? Y me dejo esto para llenar aquí la jeringuilla Voy a llenar una jeringuilla de estas gordas, estas de Yoki, de las buenas, de las ochenteras como la máquina y el resto se lo echamos Vale, eso que se ha salido, que limpie Vamos a pasar un papel Fijaros, que al pasar un papel, esto empieza a parecer otra cosa, fijaros Ya sale el brilli-brilli Bueno, siguiente, ya hemos hecho combustible Vamos a sacar el capó Se levanta aquí esta pestaña, sale el capó La bujía por el exterior Tiene buena pinta Vale, siguiente, filtro del aire Vamos a sacar aquí este soporte Me pongo guentes porque está llena de mierda Y no me apetece Lavarme veinte veces Bueno, mi idea era Echar gasolina por la admisión Joder, las mangueras están tiesas Como la pata cristo Pero bueno Mi idea era lo que os decía Echar gasolina por la admisión Pero tenemos esta chapa Que no sé si me va a dejar meter aquí La jeringuilla Pero sí, sí me va a dejar Bueno, tengo la jeringuilla aquí presentada ¿Qué hago? Cojo el acelerador para abrir la mariposa del acelerador Y le voy echando La voy a inclinar un poco así Para ayudar a la gasolina a entrar hacia el motor Una vez que está así Con gasolina Voy a tirar un poco Del motor Noto buena compresión ¿Para qué hago esto? Para que esa gasolina Cuele ya al cárter ¿Vale? Y ahora simplemente al girar Si quiere detonar Pues lo tenemos más fácil ¿Vale? Digamos que la cebamos un poquitín más Ahora voy a ponerme en el suelo Y voy a tirar de ella A ver si quiere arrancar Bueno, el aire no le toco Simplemente acelero a tope El interruptor de parada ahí En puesta en marcha Meto aquí el pie Y tiro Bueno, ya parece que quiere Vuelvo a meter el pie Y tiro Estaba dando golpes de mar Para que vaya sintiendo la gasolina Del depósito Ahora voy a subir un poco al ralentí La verdad que ya veis Que se está manteniendo ya solita Esto es buen síntoma El hecho de que se vaya manteniendo ella sola Porque nos está indicando Que el carburador Está en buen estado Las membranas ¿Vale? Muy buena señal ¿Está en corto? ¿Está en corto? ¿ANE girando? ¿Está en corto? ¿Estaba en corto? ¿Está bien? Claro que hay Ya tenemos el que ir ah pues bueno chicos ya habéis visto que la máquina ha resucitado bastante bien arrancado sí que es cierto que la máquina suena muy bien mantiene bien el ralentí y no hace el tonto porque hay máquinas que pese a llevar muchos años paradas las arrancas y empiezan a hacer el tonto ya sea porque las membranas se quedan secas porque la manguera de aspiración de gasolina esté agrietada y tome aire por ahí y no sucione bien el combustible o por la propia manguera de depresión que manda el vacío del pistón hacia el carburador para hacer el pulmón está este también agrietada rajada y demás en este caso está bastante bien suena bastante bien vale lo que yo sí que haría sería cambiarle las mangueras de combustible porque porque están muy muy rígidas vale y en este modelo porque como ya la conozco sé que son bastante propensas a rajarse vale pues nada vamos a cambiarle las mangueras lo suyo sería mangueras carburador no le voy a abrir porque está bien vale puedo soltar esta tapita para ver el filtro de combustible del carburador vale sin complicarme la vida que hay veces que igual alguno está pensando y dijo de por qué no la vas a sacar el carburador para verlo entero pues mira por el principal motivo de que la máquina la hemos arrancado o la he arrancado y ralentiza bien suena bien levanta las vueltas bien vale luego habrá que cortar con ella probarla y demás pero estáticamente la máquina está trabajando bien por lo tanto es tontería andar enredando vale cuando se puede por hacer una puesta en marcha económica para el cliente siempre que vemos que la máquina esté funcionando bien vale al cliente luego se le comenta oye pues fulanito por la máquina pese a llevar tantos años parada arrancado bien se mantiene bien se ha hecho lo básico y hay que tener en cuenta hay que siempre decirse al cliente que hay que tener en cuenta que tiene que tener en cuenta que la máquina le pueden surgir fallos por haber estado tiempo parada y demás vale eso no se lo quita nadie pero de momento no nos vamos a complicar la vida vamos a hacer el mantenimiento básico de las mangueras levantar esta etapa del diafragma para limpiar el filtro de la y esto de perdón filtro del filtro de que va dentro del carburador vale vamos a hacer eso y la cambiaremos la cadena porque esa cadena no vale para nada porque para volverla a sacar filo hay que comerse un buen cacho por lo tanto lo suyo es poner una cadena nueva vale ya metidos en gastos una cadena nueva bueno vamos a ponernos con el con las mangueras y el carburador bueno pues vamos a ver vamos a empezar soltando las mangueras retirando las de los de aquí de los acoples esta es la de entrada de gasolina vamos a sacar la con cuidado de no partir el el codo del carburador y la manguera de depresión ahi estamos vale ahora hay que levantar esta tapita voy a hacer de una manera iba a decir rudimentaria pero bueno voy a coger el este el de tor vamos a soltar este plafón retiraremos carburador vale y vamos a dejar toda esta zona a la vista desnuda para poder empezar a a trabajar vale vale aquí ahora hay que tener cuidado que las tuercas estas vuelan vale están aquí en una ranura son cuadradas son cuadradas a quitar los bates vamos a soltarlas de este lado es que tiene mucha grasaza como que hubiese estado en algún sitio vete todas a veces vete todas a veces donde las han metido bueno vamos a retirar el carburador pues esta es maculo que a mí me gustan mucho eh no se vendieron muchas tienen buenos componentes pasa que luego ya en aquella época años 90 principios de los vamos a decir principios de los 90 finales de los 80 las máquinas evolucionaban a pasos agigantados es como ahora con los móviles que ahora te compras el último modelo y al mes hay otro no mejor pero con evoluciones sabes pues en aquellos años pasaba lo mismo tú te comprabas una motosierra no se esta por ejemplo y a los seis meses te sacaba estilo otra con antivibratoria de no se que con el arranque fácil evolucionaban muy rápido y esta pues oye el tema de maculo no se vendió mucho por el tema del igual un tema de marketing vale por un tema igual de marketing de marketing pues no se vendieron mucho estilo haría mejor los deberes abriría más puntos de venta juzguerna también y maculo pues se fue quedando rezagada junto con alpina también vale o mac así que se mantuvo ahí un poco vale desde aquí desde la tobera de admisión estoy viendo ya el pistón y se ve en muy buen estado bueno ahora hay que levantar aquí esta taja vamos a empujar las mangueras hacia abajo así que están bastante rígidas eh empujamos aquí un poco ahí y ahí ahora hay que tener cuidado con el varillaje vale esto tiene aquí un pasamuros que es de goma también con cuidado voy a ver como lo puedo sacar para que lo podáis ver pues mirad lo voy a sacar tal que así mirad tobera de admisión vamos a poner aquí un cachito de papel así fijaros que bien diseñada está la máquina con su toberita de admisión muy bien de buen diámetro fijaros el diámetro del difusor eh tela eh que esta máquina no es moco de pavo eh esta máquina no es moco de pavo bueno aquí tenemos el tubo de subida de combustible que nos viene directamente a un codo que hay ahí la manguera de depresión voy a coger la linterna para verlo mejor la manguera de depresión que es esta nos viene directamente a la tobera de admisión vale esa es la que vamos a retirar ahora aquí veo otra manguera vale que esta es la que va al depósito del aceite vale esta manguera como el depósito le tenemos aquí el del aceite esta va hacia allí vale y tenemos que sustituir esta voy a poner esto así que se ve por aquí voy a cogeros el móvil para que lo veáis perdonad si os deslumbro chicos mirad la veis ahí a ver si lo creo que enfoque mirad ahí está el codo por ahí sube la manguera hay que sacarla de ahí y la de depresión viene directamente a ver si lo creo que enfoque no quiero tocar el objetivo que lo mancho la de aspiración o depresión viene ahí, vale ahí debajo las voy a retirar voy a buscar unas mangueras nuevas y seguimos bueno pues he sacado el codo esto viene en esta posición y sube hacia el carburador vale aquí llevo un codo que la propia goma hace de pasamuros entre el depósito y el codo voy a sacar la manguera del interior del depósito la que nos ancla el el grifo donde está el grifo, perdón el filtro a ver si la puedo sacar esta aquí vale esta sí que está bastante elástica pero también algo podrida vale el filtro de la gasolina voy a limpiar el el alicate que no entra porquería o la justa vamos a sacar el filtro estos filtros son de estos me quedo buen día yo no sé cómo los meterán mirad es un filtro de que estos no sé si les habéis visto alguna vez estos son filtros que se quedan posados abajo y van chupando por todo un poco vale esto se va empapando de gasolina y va dejándolo subir vale ahora que tenemos que hacer poner esta manguera nueva al codo manguera nueva y el otro trozo que va en el interior del depósito vale voy a buscar la manguera y lo colocamos bueno 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 por aquí tengo la manguera un filtrito de combustible no sé si está enfocando así espera lo voy a enfocar ahí vale manguera nueva vamos a cortar el cacho de subida más o menos igual un poco más de la un poco más de la longitud que hay vale este para la subida y el que va en el interior del depósito lo mismo le cortamos un poco más largo ahí casi casi los dos tramos iguales el más corto para el interior del depósito y ahora aquí hay que quitar la manguera esta del codo vale voy a intentar con este alicate y si no con la tijera vale corto aquí la manguera y aquí esta otra a ver esto puede haber funcionado con estas mangueras pero bueno como ya me las conozco pues lo dejamos cambiado ya que la máquina suena bien ha arrancado bien conviene hacerle esto luego esta máquina se la pega una limpieza y queda exuberante queda exuberante bueno el codito este me soplamos un poco y el tramo corto para el depósito para el interior del depósito donde va a ir alojado el el filtro vale esta como va viciada veis que hace un poco de curva esto va a entrar tal que así se va a quedar en esta posición perfecto apuntando hacia abajo y esto así hacia arriba vale perfecto esto así y esto lo voy a girar un poco para que luego nos haga el ángulo hacia arriba bueno vamos a empezar a montar todo la máquina a montar esto a ver si la podía haber quitado la espada porque con lo que ocupa la espada es la hostia pero bueno voy a poner por aquí la linterna para verlo bien ahí vale y esto ahora sí lo hacemos lo meto por aquí ahora con el garfio voy a traer un poco la manguera para afuera para poder ayudar en el alicate a ver así voy empujando tirando un poco y empujando a la vez no sé qué tal lo estaréis viendo igual un poco chunguillo pero bueno a ver lo voy a poner así para que lo veáis mejor ahí igual mejor vale ahora con un destornillador plano voy a guiar un poco el codo y ahora empujo perfecto ya ha sonado el tubo como que ha encajado bien la manguera la voy a cortar una mejilla ahí y vamos a ponerle ya el filtro de combustible nuevo reconecto y para adentro lo voy a guiar un poco para que caiga el fondo del depósito del depósito vale perfecto tapón de depósito vale esta la vamos a conducir por aquí vale perfecto le voy a poner le voy a poner este botador aquí para que no entre porquería vale y ahora vamos a pasar a hacer cuidado de la impulsión de la impulsión del cilindro vale o del propio cárter la que manda el vacío al carburador vale que esta nos viene de aquí viene por aquí del colo este voy a tirar un poco con el alicate también con cuidado y al mover la tobera también con cuidado no vaya a ser que la rajemos mirad esta ya también trae su tubito la quitamos de aquí esta si que habría valido pero bueno ya que estamos ya cambiamos vamos a sacar el huesillo este vale ese voy a cortar la manguera a la medida corto un poco más larga ahí la manguera la recojo que no se noche vale y aquí el tubito lo voy a meter así lo voy a meter limpiamos un poquitín aquí no pasa nada porque en el interior se quede porquería eh lo único que caería al interior del del cárter y lo comprimiría el motor bueno esto es su sitio lo empujo lo empujo perfecto me aseguro lo voy a empujar un poco con el alicate ahí vale vale pues ya tenemos las dos mangueras cambiadas voy a soplar todo esto bien con el compresor lo voy a dejar limpito y pasamos al carburador bueno chicos que la he preparado parda si es que no puede ser hoy los viernes ya os he dicho que hoy viernes pues mira se me ha caído el carburador al suelo cuando lo estaba soplando y se me ha partido el codillo este pero bueno como buen diógenes tengo aquí otro que le voy a sacar esto y se lo voy a poner ven que ahora seguimos vamos bueno chicos bueno pues ya habéis visto hace un segundito que se me había caído esto hoy es sábado vale ayer fue viernes cuando estábamos o estaba reparando hoy sábado bueno se me complicó ayer viernes porque vino un comercial vino un cliente y demás y tuve que atender y ya dejé la máquina para hoy sábado yo los sábados no se lo abrí hoy estaba en casa digo pues me voy para el taller acabo la máquina os acabo de grabar el vídeo y la ponemos en marcha vale ya sustituí este codo porque ya os he comentado antes que se me cayó al soplarle cayó se cascó esta pieza pero bueno ya la he cogido de otro carburador tengo ahí una caja con muchos carburadores para piezas vale cuerpos tapas y muchas cosas por lo tanto he podido sacar este racor de entrada este codo y se le he colocado vale siempre hay que guardar para poder encontrar vale voy a dejar el carburador por aquí y que voy a hacer ahora en la máquina voy a soltar el equipo de corte para poder trabajar más cómodo y a continuación vamos a ensamblar carburador el sistema de varillaje la cuna del filtro del aire y la vamos a poner en marcha voy a soltar el equipo de corte como os he dicho voy a hacer una cadena la voy a dejar preparada para luego a continuación cuando montemos todo poner la cadena nueva y seguir con la máquina vale el vídeo seguramente se alargue porque ya he visto que había veintitantos minutos pero bueno si os gustan los vídeos largos me lo ponéis aquí abajo en comentarios vale venga voy a soltar el equipo de corte y seguimos vamos a ver vamos a poner los guantes que tiene más mierda que la motosierra pero bueno que le vamos a hacer es que estos de cuero son buenos y hasta que no se rompan no les cambio bueno pues aquí con una 13 esto no tiene mucho misterio pero bueno ya que os enseño todo os enseño como se quita esto ahora haré una cadena y para luego ponérsela y así aprovechando que está el equipo de corte luego cuando la arranque vemos si engrasa o no engrasa porque como el equipo el depósito del aceite estaba sin aceite mirad que es para y más bajo de 20 pulgadas ayer os dije cadena de 325 pero no es paso 3 octavos vale que es 3 octavos no sé mucha cadena no? para esta cilindrada veremos a ver que tal la mueve cuando la echemos a cortar vale esto por aquí y ahora voy a pasar a colocar el carburador y demás voy a poneros para que lo veáis bien yo creo que ahí lo vais a ver bien bueno vamos a quitar este y aquí vamos a meter los tubos el de los impulsos por ahí y el de aspiración de gasolina por aquí lo vamos llevando a su sitio ahora hay que meter la tobera de admisión esto que entre aquí así ahora igual cuesta un poco hay que ayudar un poco a la tobera voy a sacar el papel con cuidado que no entre porquería la admisión vale perfecto ya lo tengo ahí presentado le vuelvo a poner el papel o igual no porque como ya directamente voy a montar el carburador por lo tanto lo dejo así vale las mangueras que no estén tazadas en ningún lado vale por aquí tengo el carburador vamos a enganchar la varilla del aire del estrangulador del aire que va aquí la vamos a enganchar aquí vamos a ver ahí y la de acelerador le voy a colocar los asientos de los tornillos en la goma que lo que hace es cerrar para que no pase porquería del exterior aquí a toda esta cavidad vale ahí y ahora la varilla del acelerador me voy a ayudar ¿verdad? a la mitad para poder colocarla también vamos David pues ya os digo ayer se me complicó no, no es que se me complicase vino un comercial justo cuando estaba montando el codo y demás luego vinieron un par de clientes a recoger unas máquinas que tenían por aquí y ya pues pues una cosa lleva a la otra y demás bueno voy a colocar la varilla del acelerador que está bien encajada en el gatillo vale esta escuadrita bien encajada aquí en el gatillo vale la voy a colocar ahí vale acelerador ya tenemos que no se me salga y ahora la del estrangulador del aire simplemente yo al bajar esto tiene que apoyar en una ranurita que tiene a ver si la pillo la porque esto hay que hacerlo un poco a ciegas pero bueno ya se me ha salido del sitio pero bueno no me importa mientras me entre aquí que ahora pueda bajar yo aquí el sistema es un poquillo complejillo porque va todo aquí muy encajado bueno ya lo tengo presentado ahora presiono vale hay que meter primero de aquí y luego presionar delante vale ahí tenemos la de la varilla veis ya se mueve vale ahora simplemente conectarla al carburador como he hecho al principio pasa que aquí esta cuesta un poquitín a ver voy a mover un poco el carburador hostia qué pasa aquí voy a darme un poquitín de un destornillador plano para sacarla para afuera pues se me ha quedado ahí como atravesadilla y luego en otros sierras pues eso que son más peculiares para para todos estos temas que cuesta más colocar el varillaje como estáis viendo si es otro tipo de máquina pues enseguida enseguida se coloca a ver igual levanto el carburador un poco a ver voy a sacarle de ahí de las gomas los tornillos de reglaje a ver si le puedo subir un poco ahí vale perfecto para que me libre y ahora ya le engancho la varilla ahí va perfecto le presiono un poco para sujetarle veis ahí cierra el aire tenía que cerrar un poco más para ayudar al arranque pero bueno ahora cuando coloquemos los tornillos pues vamos a ver que podría hacer doblar un poco la varilla doblar un poquitín la varilla para que no cierre más que es lo que voy a hacer ahora voy a doblar un poco hacia adentro así la voy a hacer aquí un poquitín de de escuadra así para que cierre mejor porque a veces igual si no cierra bien la mariposa no va a arrancar bien son detalles que que ahora que estamos a tiempo hay que dejarlos bien igual esta en su día la han desmontado para algo le han forzado un poco el varillaje y luego no luego no entra voy a volver a sacar de aquí voy a levantar un poco ahí con cuidado cierro la mariposa y coloco la varilla otra vez vale, perfecto ya está colocada veis, ahora la acciono y ya cierra más veis, perfecto pues ahora vamos a colocar los tornillos de anclaje y le dejamos ya sujeto vale, esto está limpito como veis esto por aquí vamos a echar los tornillos para atrás así ahí y ahí vale, presentamos esto a la tobera lo más recto posible voy a ayudar aquí un poquitín ahí le guío un poco y a ver si quieren entrar a su sitio vale, este no ha entrado tiene que bajar un poco más esta vez que suele costar un poco ya os digo porque va todo aquí muy justo varillas y todo el copón y a ver así ahí parece que ha entrado recto vale, este ya está presentado voy a roscar un par de vueltas vale, ahora este vale, ya ha entrado por lo tanto ya lo podemos apretar con cuidado porque roscas sobre unos casquillos de latón que están embutidos en la tobera de admisión que es de plástico y además se nos puede dar guerra bueno, tubo de depresión le vamos a cortar un poco y le metemos al carburador al final nos soltamos esta tapa la voy a soltar un momento a ver cómo está pero vamos en un principio yo creo que no estará muy sucio mirad el filtro el filtro se ve aquí le veis ahí el filtro a ver que le doy a enfocar mirad, le veis ahí el filtro le voy a soplar un poquitín no está muy sucio eh, tiene un poquitín pero como para dar problemas no está eh le voy a soplar un poco con cuidado de que no salga volando pongo así medio dedo voy a limpiar este tubo de ayer cuando soplé perfecto, bien limpito y ahora ya aquí tenéis la membrana, el diafragma veis, está bien rectito sin deformar lo llevamos a su sitio perfecto, tornillo y lo apretamos abajo en la parte inferior donde se almacena el combustible no voy a abrir porque ya vimos iba a decir ayer ya vimos cuando lo hemos arrancado que ralentizaba bien, vale, por lo tanto ahí no tengo sospechas de que haya fallo vale, tubo de depresión asegurándonos de que no queda tazado, que haga curva pero no quede tazado y ahora el tubo de entrada de gasolina, vale lo voy a cortar también un poquitín ahí y lo metemos a su sitio vale, perfecto ahora el codo lo oriente un poco, pero el codo se mueve eh lo que pasa es que me ha quedado un poquito largo por lo tanto porque ahora si le muevo se me taza ahí y luego no me va a caber el filtro del aire voy a cortar nada un poquitín más hace poco vale y lo presento y bajo el codo, perfecto ya nos queda el tubo por este lado en línea recta vamos a colocar los tornillos que anclan esta tapa la cuna esta ahí, con la tuerca cuadrada por aquí y los apretamos perfecto vale, listo está filtro de aire, le voy a limpiar bien y seguimos, vale asegurarme que el acelerador funciona bien estupendo el estrangulador también cierra muy bien abre también muy bien perfecto esto está solucionado a ver este filtro vosotros ahora o yo le veo así muy sucio pero es de un material que se llama fieltro vale, filtra mucho pero enseguida se ensucia este no está muy sucio vale, y con estos hay que tener cuidado porque mirar aquí ya está rajado y demás, y si soplamos mucho si soplamos muy cerca con mucha presión el fieltro se deshace y nos deja rejilla por lo tanto este filtro se va a quedar así que no está muy sucio vale, lo vamos a poner ahí en su sitio a ver que le doy a enfocar ahí, vamos a poner ya la varilla la abro un poquitín la meto ahí al carril para que vaya deslizando y baje ahí, y ahí, vale filtro puesto y ahora ya podemos tirar a arrancarla ahora que sucederá que tardará bastante en arrancar porque tiene que subir el combustible por aquí llegar al carburador y demás vale, la voy a poner en el suelo y voy a tirarla a arrancar bueno, interruptor hacia adelante para que funcione el estrangulador del aire hacia adelante ahí, voy a coger un poco el acelerador le dejo cogido tiene aquí un gatillo ahí, un poquito de gas y le vamos ayudando hasta que arranque para que vaya subiendo bien el combustible por esta manguera vale la maquina ya está bien arrancada voy a echarle aceite voy a echarle aceite voy a echarle aceite ya veo que está empezando a engrasar ya veo que está empezando a engrasar perfecto, apagamos voy a preparar una cadena en este engrasar y que pase ah, vale tiene holgurilla vale, no es que esté suelto tiene un poco de holgura vale, voy a preparar una cadena nueva la vamos a montar y vamos a salir a la calle a cortar con ella para probarla el motor bueno chicos pues una cadena nueva que tengo por aquí tres octavos, setenta y dos eslabones vale, tres octavos, cero cincuenta y ocho setenta y dos eslabones aquí tenemos el espadín que tiene bastante porquería que voy a hacer aquí con esta brochita un poco de gasolina vieja le doy así un poco que empape que empape vale, que lo vaya ablandando un poco veis como como ya va ablandando aquí el asunto y ahora con un trapo viejo mejor que con papel le pegamos la pasadilla ahora vamos a ver dónde tengo yo un cachito de papel mirad, esto perdón de papel del trapo veis, quitamos la porquería ahí y ahí vale, ahora vamos a hacer lo mismo por el otro lado por el otro lado está algo menos sucia así un poco que vaya ablandando ahí y ahí vale eso por ahí y ahora con el alambrito a limpiar bien el raíl se mete el aceite mira, mira, mira como sale ahí toda la costra ahí, se raspa bien sobre todo aquí donde comunica el aceite ponen la parte notora y la espada ahí vale y ahora el otro raíl así ahora lo soplaré pero bueno voy a quitar un poco la carroña esta que se queda aquí aquí se me engancha porque está el orificio y aquí también está bastante agarrado ahí vale, perfecto esto ahora lo soplo soplo el espadín aquí toda esta zona, ahí todo el raíl y ya está pues esto está, chicos perfecto vale, voy a soplar el espadín le pego otra repasillo y lo empezamos a ensamblar la máquina bueno vale, voy a soplar el espadín pues ya estamos dice que ya estamos que no es poco perfecto luego la máquina se va a lavar y toda esta porquería se va a quedar limpia bueno, vamos a colocar el espadín este lado le veo más gastado y este algo menos por lo tanto la vamos a poner así aquí está el tensor se tensa por la parte frontal vale, ahí está el tensor sobre el espadín dejamos caer la cadena sobre la muela de arrastre y a continuación tensamos la cadena lo que pasa es que esta cadena yo creo que es muy larga esta cadena con 68 lagones va a quedar real a ver, ahí sí que nos va a tensar ah, pero todavía sí, todavía queda tensor o sea que por lo tanto hay que jugar ahí un poco con el tensor voy a sacar la espada y lo colocamos bueno chicos, pues sabéis que he hecho he quitado dos eslabones a la cadena vale, la que he retirado tenía 72 en 3 octavos pero ahora la he dejado en 70 vale ahí, perfecto ¿por qué? porque cuando se estire un poco el tensor no nos va a dar y sí que es 3 octavos porque si no, no entra en la... veis, ahora justo ya está el tensor aquí a esta altura y mirad, la cadena justo la queda un pelillo para tensar perfecto, el tensor está en la parte mínima media vale, y ahora desde la parte frontal voy tensando un poco para que vaya sentando luego sí que es cierto que el tensor es muy pequeñito el tetón respecto al agujero de la espada por lo tanto, ahí puede tocar un poco las palmas bueno, ya habéis visto, le he dado 4 vueltas al tensor ya tenemos la cadena más o menos tensa a falta de ajustarla ahora cuando coloquemos la tapa esto por aquí, donde está la otra tuerca y la de 13 vale les presento un poquitín sin llegar a apretar y... hago girar vale, queda con holgura pues ahora acabo ya de tensar ahí perfecto apreto y apreto ahí perfecto bueno, pues vamos a montar el capó echamos a andar y a probarla vale vamos a montar el capó y opa de ti el capó simplemente cae aquí y engancha sobre esta varilla ahí igual esta varilla la he montado al revés sí, hay que darle a la vuelta ahí y ahí vamos a ponerla así, a ver es raro que solo lleve un anclaje sí, pero por aquí no se ve más ahí, perfecto vale esto ahí vamos más vale, pero ¡ cierra esto, non, chiquito! te, 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 tetero yo le estaba fastidiado esto ya sí, aquí tiene mucho juego mira, ahí falta una varilla sí, ahí falta una varilla qué buen día ahí voy a llamar mirad, que se estaba saliendo se estaba justo moviendo esto hace aquí como un pestillo mirad, ahí está y dónde está la varilla, chiquito ahí, esto tiene que quedar ahí embutidito eso sí y ahora, que no se caiga eso sí, ahora ya perfecto, vale, se ha quedado cerrado vale, interruptor en marcha máquina caliente porque la hemos tenido arrancada, ya habéis visto antes de poner la cadena con el aire abierto, voy a tirarla a arrancar vale, se me arranca cierro el aire un poco pega un pedillo esto ahora es cuestión de que la máquina trabaje un poquitín que vaya lavando el cárter y demás voy a llevar el destornillador y vamos para la calle a cortar un poco a probarla había subido un pelín el ralentí una vueltecita y luego si eso se le bajamos voy a tocar también un poco el tornillo de alta acabamos ya ya ¡Gracias! Bueno, vamos a probarla que ya parece que va entrando en razón Venga, vamos con la calle Bueno, voy a sujetar este campo ¡Gracias! 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 La máquina echa mucho humo porque en el escape se acumula carbonilla Al estar tantos años parada, ahora se empieza a derretir Y lo que hace es sacar mucho humo, ¿vale? La máquina la he ajustado un poquitín Ya veis ahora como va yendo mejor, más suave y corta muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, ahora va bien, ¿eh? Fijaros que no hace falta ni apretarla De hecho, mi opinión es que esa cadena de 3 octavos es mucho tiro para ese motor de 50 centímetros cúbicos esa máquina con una cadena de 3,25 iría mucho mejor un equipo de corte un poquitín más corto no lastraría tanto la máquina pero ya la veis que bien va bueno, vamos para el taller bueno chicos pues ya lo habéis visto que bien corta lo que os decía ahí en la calle que sí que es cierto para mi gusto que una cadena de 3 octavos en esta cilindrada en 50 centímetros cúbicos pues es un poco lastre es como cuando en una moto pequeña llevas un desarrollo largo y le cuesta moverle de hecho la cadena también corta mucho frena mucho y demás pero ya habéis visto que ya sola bajaba no tenía ni que apretarla de hecho con una mano sujetándola y al final controlando para que no pegue en el suelo ni nada la máquina va estupenda sí que es cierto que a esta máquina la conviene trabajar vale no hacer esos cortes tan largos de primera pero sí gastar un depósito cortando normal vale troncos sencillos de diámetros más pequeños aunque los puede cortar esos perfectamente pero la conviene trabajar gradualmente de menos a más ¿para qué? para aclarar bien toda la porquería o los restos de combustibles viejos en el cárter lavar bien o limpiar bien el sistema de escape convendría hacer eso ¿vale? pero la máquina ya habéis visto que ha resucitado muy bien no ha habido que hacerla prácticamente casi nada un mero mantenimiento emplear tiempo lógicamente el tiempo es algo que hay que emplear en las máquinas ya sea mucho o poco pero en este caso lo justo ¿qué le ha quedado de hacer? lavarla ¿vale? os quiero hacer un vídeo de cómo lavar una motosierra con la Karcher con su desengrasante con todo bien para que quede la máquina como nueva ¿vale? pero eso lo haré en otro vídeo para que veáis cómo se lava una máquina cómo quedan impecables y y cómo arrancan que luego no hay ningún problema porque mucha gente dice joder ¿cómo la has lavado? para que luego no te falle no hay ningún problema las máquinas se pueden lavar pero hay sitios en los que conviene no incidir con el agua ¿vale? pues nada no os doy más la chapa que el vídeo os habrá ido no sé cuántos minutos pero bueno si espero que os haya gustado que os haya servido de algo a los que os gustan las motosierras enredar, trastear pues nada si os ha gustado aquí abajo en comentarios lo dejáis ahí puesto ¿qué no os ha gustado? pues también Dani eres un brasas eres tal lo que sea lo ponéis ahí también que os gusta like para arriba si no para abajo y daros las gracias a todos los que veis los vídeos a los que estáis suscritos a los que comentáis y demás ¿vale? que cada día somos más o sois más y es de agradecer bueno chicos un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo venga a cuidarse y ser felices que son dos días venga chicos adiós chatarrero y todo y todo y todo y todo y todo Gracias.